¿Cuál es la relación entre los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras? El gobierno de Cambiemos, los negocios inmobiliarios y el Fondo Monetario Internacional, un tema amplísimo, pero para que nos explique un poco, estamos con Jonathan Valdivieso, él es abogado de derechos humanos y de cuestiones urbanas y presidente del Observatorio de la Ciudad. Bienvenido, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes Sofía, gracias por la invitación. Bueno, en principio preguntarte sobre el código urbanístico que sabemos que estuviste acompañando a vecinos, impulsando que finalmente, que no se apruebe, pero que se aprobó, estuvieron durante todo el año con vecinos de diferentes barrios, tomando diferentes medidas y presentando proyectos, queriendo participar de este código que finalmente no participaron, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que se aprobó y qué es lo que ocurre con justamente la aprobación de este código? Bien, como planteabas, hace casi más de dos años, que muchísimas asambleas y organizaciones veníamos pidiendo una planificación ciudadana, es decir, que la planificación de la Ciudad de Buenos Aires se discuta con las asambleas vecinas que viven en la ciudad y que están sufriendo graves problemas ambientales o sociales, económicos. Vivimos como una oportunidad cuando el gobierno planteó la discusión del nuevo código urbanístico. Lamentablemente, en esa oportunidad, el gobierno empezó a hacer una discusión con expertos cerradas, dejando afuera a las organizaciones, que nos vimos con la obligación de ir a hacer una acción judicial que la terminamos ganando para que esa discusión se amplia. A pesar de que se ganó esa acción judicial y el gobierno tuvo que abrir instancias de participación, el contenido siguió siendo prácticamente el mismo y cerrado y no abierto ni poroso a las propuestas ciudadanas. Y se terminó votando, hace dos semanas, un código urbanístico ajeno a las problemáticas de los porteños. ¿Por qué decimos esto? Porque el código urbanístico tendría que haber sido la herramienta justamente para operativizar esa planificación ciudadana, para que tengamos herramientas para regular el mercado inmobiliario, para disminuir la cantidad de familias inquilinas o que tienen problemas para alquilar, para resolver las cuestiones habitacionales, las problemáticas o la crisis ambiental que tiene la ciudad con la falta de espacios verdes, el colapso de los servicios públicos. Y ninguna de esas problemáticas tiene un reflejo o herramientas en este código urbanístico y esa es una de sus principales falencias, que no es un código urbanístico, digamos, sino que se transformó por decisión del gobierno en un código inmobiliario, en un código únicamente destinado a garantizar o regular la capacidad constructiva de las parcelas. Y regulación que se terminó aprobando orientada a aumentar esa capacidad constructiva que ya tenía la ciudad de Buenos Aires. En los últimos días vemos medios donde salen desarrolladoras inmobiliarias congraciándose con este código justamente porque le ha permitido aumentar la capacidad constructiva de los predios que son propietarios. Y esa capacidad constructiva que se aumentó en forma generalizada en la ciudad no ha tenido un correlato en relación a cuáles van a ser las políticas de acompañamiento de los servicios públicos o del equipamiento urbano. Una gran discusión es cuál va a ser el horizonte poblacional de la ciudad, cuál sería la mejor densidad demográfica de la ciudad. Esa discusión no existió, no hubo un diagnóstico de base, no hubo un diagnóstico de servicios públicos. Está bien, el gobierno decidió que en la ciudad de Buenos Aires tenía que haber una mayor densidad, pero tampoco al momento de tomar esa decisión decidió decidir cómo, porque sabemos que la ciudad tiene un colapso en cada uno de los servicios públicos. Hablamos de transporte, de agua, de cloaca, de espacios verdes, de educación, salud. En cada una de esas dimensiones hay problemas en algún barrio. Entonces decidió aumentar la cantidad de habitantes que van a vivir en la ciudad, pero no acompañó ninguna política o herramientas en la dirección de que los barrios puedan soportar ese aumento poblacional. Y cómo es el modus operandi, digamos, los terrenos fiscales o edificios, digamos, millonarios, lo que hacen después es venderlos, o cómo es ahora y además con el código, digamos. Actualmente el mercado inmobiliario está totalmente desregulado, funciona con la oferta y la demanda. Y lo que lo manejan son los grandes terratenientes urbanos y las grandes desarrolladoras inmobiliarias, que por una parte tienen el impulso de que el gobierno, este gobierno que cambiemos en los últimos 11 años, ha sido el gobierno que ha vendido a puesta de disposición del mercado inmobiliario más cantidad de tierras públicas. Aproximadamente 400 hectáreas de tierras públicas han sido puestas en el mercado inmobiliario, ya sea a través de la venta o de las concesiones. Eso le ha dado un insumo importante al mercado inmobiliario para pensar grandes emprendimientos inmobiliarios en ciertos sectores de la ciudad, bastante cotizados. Podemos hablar de Puerto Madero, de varios recoletas, de colegiales, en la zona sur, en los terrenos conocidos como Catalina Sur 2. Por una parte eso, se ha dado insumos al mercado inmobiliario. Por otra parte, ha dejado que sea el mercado inmobiliario el que regule los precios y el que regule qué va a construir, porque el gobierno tampoco está limitando qué tipo de construcciones. Uno podría decir que el mercado está construyendo viviendas sociales, viviendas populares, accesibles para la población y no lo está haciendo. Está construyendo y ha construido en estas últimas dos décadas mayormente, prácticamente casi el 40 o 45% viviendas suntuosas, únicamente accesible a los sectores de la población de más altos recursos. Entonces, al tener desregulado el mercado, el gobierno va a darle tierras públicas para construir, no controlar qué se puede construir en la ciudad, lo que está dejando es que los más poderosos, los que tienen recursos, vayan delineando la planificación y la accesibilidad a la vivienda. Y por eso llegamos a una situación donde la ciudad de Buenos Aires tiene una crisis habitacional. Prácticamente más de, por ejemplo, 400.000 personas viven en asentamientos informales. Y muchos de ellos por no poder acceder a una vivienda o no poder acceder a un alquiler en ambientes formales. Casi un sexto de la población con problemas habitacionales, comparando en los 20 años que más se ha construido en la ciudad. Y vos hablás, bueno, porque es tu tema específicamente de la ciudad de Buenos Aires, pero esto se traslada a todo el país, imagino, ¿no? Porque pensaba en Fanazul, por ejemplo, en Astillero. ¿Qué se va a hacer una vez que se cierren esos espacios que queda el terreno vacío, digamos? Sí, a nivel nacional los problemas urbanos son muy parecidos. Se exacerban y se concentran en las grandes metrópoles, ¿no? Lo que sucede en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, son similares. La intensidad es distinta de acuerdo a la conglomeración poblacional. Pero los problemas son, por una parte, que las ciudades se van inquilinizando, esto es decir, va aumentando la cantidad de inquilinos en la ciudad. Lo que implica, por una parte, es que hay menos propietarios que van haciéndose de más suelo urbano, ¿no? Van atiniendo más tierras. Y va generando una fragmentación social donde, por una parte, están propietarios y por otra parte, inquilinos. Y toda una masa de inquilinos que todos los meses va transfiriendo capital desperdiciado a ese sector de propietarios que va adquiriendo más tierras y va generando toda una espiral donde, por ejemplo, del 2001 hasta ahora se ha multiplicado por dos la cantidad de inquilinos a nivel país y en la ciudad de Buenos Aires. Ese es un gran problema, ¿no? La inquilinización. El segundo problema es el tema de la expulsión de las ciudades. Cómo se fueron incrementando en cantidad y en densidad los asentamientos o barrios populares en el país. En el último relevamiento que hizo el Estado Nacional hay 4.400 barrios populares en el país que tienen carencias graves de servicios públicos. La segunda cuestión tenía que ver con cómo se van apropiando los grandes desarrolladores inmobiliarios del suelo urbano para emprendimientos inmobiliarios suntuosos financiados por capital transnacional o capital financiero, ¿no? Sabemos que muchos de estos edificios no se construyen para que la gente viva, sino se construyen como instrumentos de reserva de valor o financiero. También por eso vemos la gran cantidad de inmuebles ociosos que hay en la ciudad, vacíos, sin ningún tipo de utilidad o de ejercicio de uso, justamente porque no están pensados para ser utilizados por la población. Sí, pensaba también en relación a esto que decías, por ejemplo, los vecinos de colegiales que lo que estaban planteando era que esa porción de tierra que hay, que es de las últimas que quedan, se destine a cuestiones públicas que tengan que ver con un lugar deportivo, de recreación para todos los vecinos, y se impone lo privado y el negocio por sobre eso, digo, lo privado por sobre lo público, ¿no? Que es la línea de pensamiento de Cambiemos. Sí, el norte, uno si quisiera detallar el nivel de gestión del gobierno, es justamente la mercantilización de la ciudad y ir estimulando y asegurando el negocio económico de cierto sector inmobiliario financiero de las ciudades. En esa línea no importa si hay que sacrificar espacios verdes, no importa si hay que sacrificar playones ferroviarios para que tengamos a futuro líneas ferroviarias en mejor estado o con mayor utilización, ejercicio por parte de la población, no importa si se colapsan los servicios públicos, el norte es garanticemos negocios inmobiliarios, y en eso ha puesto muchos predios de la ciudad en venta, uno de ellos el terreno ferroviario de colegiales, y también no solamente teniendo una mala política urbana en relación a cómo manejar los bancos de inmuebles de la ciudad, sino también violando la constitución de la ciudad y violando el sistema republicano. Cientos de estos inmuebles que a nivel nacional se están vendiendo, se están vendiendo sin autorización del Congreso Nacional, reviviendo un decreto ley de la dictadura que se encuentra muerto y que perdió vigencia en el año 2010. Así que también no solamente vemos una política urbana mal orientada, orientada más a un negocio y no a la calidad de vida de sus habitantes, sino también a una violación grave de la constitución nacional. ¿Y tienen pensado presentar medidas para que no se ponga en vigencia el código contravencional o organizarse con los vecinos? Estamos en una etapa de discusión todavía porque el código urbanístico no fue aprobado definitivamente, se aprobó hace dos semanas en primera lectura. Ahora hay una instancia que va a ser la primera instancia más institucional de participación ciudadana, que es la audiencia pública, que calculamos que va a tener fecha dentro de un mes. Entonces estamos organizándonos para llevar a esa audiencia pública la mayor cantidad de propuestas y para que la ciudadanía también conozca cuáles van a ser los impactos negativos de este código urbanístico. Porque en su momento, cuando se modificó integralmente la planificación de la ciudad en el año 2000, tampoco hubo por parte de la ciudadanía tanta conciencia de lo que eso implicaba. Y los efectos negativos recién lo empezaron a percibir en el año 2005-2006, cuando empezaron a colapsar los servicios públicos en Palermo, en Caballito, en Almagro, en Belgrano. Y tuvo que el jefe de gobierno, Tellerman, suspender la construcción en esos barrios porque la mala planificación había logrado que exploten, estallen todos los servicios públicos. Así que decidieron suspender la construcción hasta normalizar con las empresas concesionarias y modificando el código de planeamiento, regular la situación y evitar los efectos negativos. Bueno, esa situación que hace una década demoramos 6, 5 años en darnos cuenta, nuestra intención es concientizar de que eso se va a volver a generar si no logramos modificarlo o frenar los aspectos negativos de este código. Bien, ¿qué ocurre con estos 5 hospitales que quieren unificar en uno solo aquí en la ciudad de Buenos Aires? Ese tipo de decisiones forman parte de la política de entrega de tierras públicas al mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que sucedió en la dictadura? Para ver los antecedentes. En la dictadura se dictó un decreto ley, Videla en su momento, para vender tierras públicas y también para ir reorganizando los organismos del Estado para que ocupen menos suelo y de esa forma ir liberando espacio para vender esas tierras. Esa misma idea o política o visión a tomo, cambiemos, ¿no? Tanto Larrieta como el presidente Macri. Y en ese contexto es donde no solamente autorizan la venta de tierras públicas que están vacías, ociosas, sino que empezaron a hacer un reordenamiento del suelo que ocupan los organismos del Estado, en este caso hospitales. Y en ese reordenamiento lo que hacen es concentrar, ¿no? Concentrar instituciones que tienen otros impactos en cuestiones de política de salud, pero a nivel inmobiliario lo que genera es liberar suelo. Entonces quieren unificar cinco hospitales en el Hospital Muniz, incluso eliminaron la protección patrimonial que tenía el Hospital Muniz para lograr hacer grandes modificaciones en ese predio, ¿no? Para luego ir liberando los otros cuatro hospitales para negocios inmobiliarios. Lo mismo sucede con el tema de Unicaba, ¿no? Más allá de la cuestión pedagógica y discusión de la educación, está la cuestión de que los terciarios ocupan muchos edificios que el gobierno también quiere liberar para destinarlos a otros fines más comerciales. Incluso en la legislatura hace poco entró un proyecto de ley también que incorporaba o enumeraba más de decenas de edificios públicos que se van a vender para comprar edificios y, digamos, donde se van a concentrar el resto de los organismos. Así que es una estrategia que usó la dictadura en su momento que este gobierno replica. Y también en otro orden de cosas, o no, impulsaste junto con Claudio Lozano una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, contra algunos integrantes de su gabinete. ¿En qué quedó la denuncia? ¿Lo imputaron? Pero el juez Ercolini finalmente entendió otra cosa. ¿Qué pasó? Mira, justamente este tema no está tan aislado de lo que venimos charlando. Está todo interrelacionado. Por una parte, en relación a cómo se toman las decisiones importantes para el pueblo argentino, tanto a nivel local como a nivel nacional. Nosotros cuestionamos que estas decisiones se toman en soledad, ya sea por el jefe de gobierno o el presidente Mauricio Macri. En soledad porque no tiene autorización o esas discusiones no pasan por el Congreso. Y repito, lo vemos cuando el presidente empezó a quitar los impuestos a las retenciones en la minería o en el agro, bajó el impuesto a los bienes personales. Siguió cuando empezó a vender tierras públicas nacionales, de forma sistemática, sin pasar por el Congreso. Esto sucedió con el tema de las Fuerzas Armadas, cuando decidió incorporarlas a la seguridad interior y así muchos temas, entre ellos el acuerdo con el FMI. Una decisión tan importante que la Argentina vuelva a ingresar a su economía los mandatos del FMI y vuelva a endeudarse a esa cantidad, es una decisión que corresponde al Congreso Nacional en representación de la soberanía de los argentinos. Eso no ha ocurrido en este caso. Y por otra parte, en lo sustancial, no solamente en la cuestión de que es una decisión unilateral de una sola persona, en este caso el presidente, sino que no sustancial, el gobierno usa el acuerdo con el FMI para legitimar el plan sistemático de venta de tierras públicas. Esta decisión, que había comenzado a ser una de sus primeras decisiones, apenas asumió como presidente, que empezaron a salir o a dictarse el decreto de venta de tierra pública, ahora se legitima con el acuerdo del FMI, diciendo que el FMI, para disminuir el déficit fiscal, obliga al gobierno a desprenderse de sus activos, que para nosotros son bienes comunes como es la tierra pública. Entonces, en esa legitimación sigue o intensificó la autorización de venta de tierras públicas. Y eso, ¿cómo se traduce a nivel de la ciudad? La ciudad es la que le tiene que dar la normativa urbanística para que en esa tierra pública se puedan construir los grandes emprendimientos inmobiliarios. Y este código urbanístico lo que viene a hacer es a integrar todas esas excepciones que se aprobaron anteriormente de emprendimientos inmobiliarios, los integra a una planificación. Lo que antes podríamos decir que eran decisiones que fragmentaban, pensar en forma integralmente la ciudad, que eran excepciones. Bueno, el gobierno en esta discusión lo incorpora como parte de una planificación para legalizarlos o subsanar esa mirada de fragmentación de la política urbana. Pero los hechos siguen siendo decisiones únicamente pensadas para estos emprendimientos inmobiliarios, legitimados por el acuerdo con el FMI y autorizados a nivel nacional con la venta de tierras públicas. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por el espacio. Gracias.